Gracias. Gracias. Imaここ de hitotsu ni naru Ata la shii lekishi ga Koko kara hajimaru no sa Stadiam ni waki agarru Atsui energy wa Chidai wo kailu minami no kaze da Oretachi ga okoi so Satsuma no hokori mune ni kizami Ata la shii kaze wo maki oko se Uke tsuita kizuna hitotsu ni shite Warela kagoshima yunited fc Siege strong No worries. Ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!